namaste bienvenidas un día más a mi canal mi nombre es anny yo soy profesora de danzas orientales de yoga y terapeuta ayurveda vamos a estar practicando con nuestras caderas vamos a hacer shimmies trasladados es decir mientras estamos moviéndonos y también golpes de caderas también mientras nos estamos moviendo o sea que hoy nos vamos a mover bastante todos esos golpes están como dentro de nosotros no es como el latir de la vida en nosotros entonces vamos a conectarnos con la vida con el latir de la vida antes de comenzar con la clase te recuerdo que yo tengo una escuela online que se llama hayaní holistic living te voy a dejar el link aquí abajo y también en la descripción de este vídeo en mi escuela vas a encontrar clases mucho más largas de diferentes estilos de bailes historia teoría también clases de yoga meditación y rituales que te van a conectar con tu herencia ancestral dicho todo esto coge tu pañuelo y vamos a empezar bien como siempre vamos a empezar conectando con este momento ponemos los pies bien firmes en el suelo con el ombligo ligeramente hacia adentro inhalamos y rotamos suavemente los hombros hacia atrás y relajamos y dejamos los brazos colgados hacia nuestros costados prestamos atención si estamos colocando el peso en toda la planta del pie llevamos el mentón ligeramente hacia atrás y hacia abajo de esta manera hacemos que la coronilla de la cabeza crezca y conecte directamente con el cielo cerramos los ojos un momento observamos nuestro cuerpo y traemos la atención a este instante sintiendo todo nuestro cuerpo de pie firme y llevamos la atención a la respiración llevamos las manos al frente de nuestro pecho y la intención que vamos a poner hoy es la de conectar con nuestra esencia hoy voy a conectar con ese ritmo interior hoy voy a conectar con mi esencia y el ritmo interior y abrimos suavemente los ojos vamos a hacer un calentamiento antes de empezar la práctica separamos las piernas entre sí suavemente empezamos con el cuello inhalando miramos delante exhalando miramos hacia un lado inhalo delante y exhalo hacia el otro lado así unos cuantas veces inhalo delante exhalo llevo el cuello la oreja derecha hacia el hombro derecho sin subir el hombro los hombros relajados inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo y ahora suavemente hacemos medias lunas con el cuello hacia atrás muy suave y volvemos al centro vamos a girar los hombros llevamos un hombro hacia atrás y el otro uno y el otro uno y el otro uno y el otro uno y el otro y de esta manera con este movimiento vamos a bajar las rodillas y nos vamos a ir hacia un costado estirando la pierna contraria sin parar de mover los hombros en medio lado ombligo hacia adentro ok relajado estoy relajada pero presente respirando respirando exhala por tu boca giramos hacia delante los hombros giran hacia delante dos más vamos al centro separadas las piernas los talones un poquito hacia adentro los pies un poquito hacia afuera estiramos los brazos bien largos con una micro flexión en tus codos es decir observa si estás hiper extendiendo tus articulaciones si no queremos que haya una curva aquí queremos que los codos estén un poquito flexionados brazos rectos de hecho los codos subelos un poquito hacia arriba ok vemos hacia arriba como si fuesen tus alas extiende los brazos aquí ya tienes que sentir un estiramiento con los codos la intención de los codos hacia arriba y un poquito flexionados respira y ahora vamos a inhalar exhalar hacia un costado el brazo se va hacia un costado inhalo 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 exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo y sigo y soltamos, relajamos vamos a botar un poquito desde las rodillas, desde los pies y los hombros también relajados van a botar vamos a inhalar y exhalar por la boca con el ritmo, inhalo y exhalo soltando, incluso haciendo este ruido inhalo muy bien, separamos de nuevo inhalamos hacia arriba y exhalando, doblamos ligeramente las rodillas y nos vamos hacia abajo colgamos la cabeza, relajamos la cabeza llevamos los brazos hacia atrás y entrelazamos los dedos, dejando caer los hombros y los brazos hacia delante, llevamos el peso hacia los dedos de los pies, doblando ligeramente rodillas y nos vamos hacia el suelo, rimpiéndonos hacia la tierra suavemente soltamos, dejamos las manos en el suelo, inhalamos hasta la mitad y exhalamos suavemente, espalda redonda, subimos hacia arriba, vamos a girar bien las caderas bien grandes suaves, conscientes y círculos bien grandes listo cambiamos de lado y movemos los tobillos en círculos, hacia un lado y hacia el otro el otro muy importante porque hoy vamos a hacer cositas en media punta así que vamos a calentar bien dejamos los pies en el suelo abrimos talones juntos, pies abiertos inhalando vamos a subir ombligo hacia adentro exhalando vamos a bajar inhalando vamos a subir, exhalando vamos a bajar y vamos a hacer un plié suave plié abriendo rodillas hacia afuera sin perder el control, ombligo hacia adentro podéis mantener las manos en frente de nuestro pecho es la postura de la diosa pero una variación inhalando, subo exhalando, bajo plié inhalo exhalo, bajo sin perder el cuerpo sin perder la espalda que no se vaya hacia adelante ombligo hacia adentro siéntelo recógelo y vamos in ex in activas las piernas los glúteos todo el cuerpo firme con el cuerpo firme con el cuerpo firme Concéntrate pero también sonríe, no estés demasiado seria porque tensionas. Soltamos, relajamos y una cosa súper importante ahora, para todas las veces que practicamos, tener la pelvis relajada, rodillas relajadas, las articulaciones tienen que estar relajadas. Es decir, nunca hiperextendidas, siempre relajadas. Nunca para afuera, siempre ligeramente hacia adentro, tampoco demasiado dentro. Entonces, curva, natural y si tiendes a hacer demasiado así, sí que tienes que tener la tensión un poquito de ombligo adentro y los huesitos esquiones, que son los huesitos del culito, que miren hacia el suelo. Esto es muy importante en casi todo el momento cuando estamos danzando, para evitar que te duela la zona lumbar, porque sí que a veces me habéis escrito de que os duela al final la zona lumbar y eso es porque estáis demasiado así y si bailamos todo el tiempo así, al final nos vamos a hacer daño. Así que protege tu cuerpito. Muy bien, vamos a empezar con la pierna izquierda. También puedes empezar por la pierna derecha. Yo sé que tú me ves ahora al revés, así que empieza por el lado que tú sientas, que más quieras. Yo voy a empezar por mi lado izquierdo. Los pies están bien plantados en el suelo. Voy a llevar mi pie hacia adelante y voy a empujar ligeramente mi cadera hacia una diagonal. Pie delante, cadera hacia una diagonal. El mismo pie se va atrás y cadera se va la otra vez hacia la diagonal. Tenemos que sentir un estiramiento aquí en la pierna y justo donde nace la pierna, en la cadera. Pie delante, diagonal. Pie atrás, diagonal. Empujo siempre la cadera. Empujo la cadera, empujo mi cadera. Delante, atrás. Delante, atrás. Este va a ser el movimiento que vamos a practicar con una y otra. Slide, slide, slide. Deslizo, deslizo, deslizo. Los brazos pueden quedar aquí o aquí. Deslizo. También aquí. Deslizo, deslizo. La otra pierna. Deslizo, deslizo. Deslizo, deslizo. deslizo uno, deslizo el otro, uno y el otro, ahora doble, tiempo y ya no vamos a pasar por el medio, ok, simplemente delante y atrás, listo, doble tiempo, eso quiere decir que va más rápido, deslizo, deslizo, ahora con esto que hacemos cada vez que vamos adelante vamos a intentar dar un pasito pequeño para girar, es exactamente lo mismo, deslizo delante, atrás, delante, atrás, una vez más, vamos con la otra, doble tiempo, doble tiempo y ahora pasito pequeño para girar, una vez más, muy bien, ahora vamos a hacer el mismo movimiento de pies pero vamos a llevar la cadera con un golpe, entonces cuando damos el pasito golpeamos hacia arriba, la cadera subirá con un golpe, entonces pasito golpe y atrás golpe, cuidado de nuevo cuando estás atrás, delante, atrás, atrás, cuidado con hiperextender la rodilla, no, ten mucho cuidado, ok, entonces golpeo, golpeo, cuando golpeo me concentro más en mi glúteo, aprieto glúteo y en mi muslo, no en la rodilla, golpeo, golpeo, golpeo y culito, golpeo, golpeo, ok, vamos de frente, bueno yo lo voy a hacer de frente y luego iremos girando, lista, golpeo arriba la cadera, golpeo atrás, arriba, atrás, y doble tiempo, golpeo, 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 caderas relajadas, no lo llevo tan adelante ni tan atrás el pie, porque si lo llevo mucho no puedo, ok, relajado, y vamos con el otro pie, y vamos con el otro pie, y vamos con el otro pie, めzco la piedra y golpeo atrás, levanto la cadera, golpeo, activando glúteo y muslo atrás, Doble tiempo. Relaja tus hombros. Muy bien. Vamos con el otro pie ahora y vamos dando la vuelta. Entonces cada vez que das un pasito para adelante, el otro pasito es un poquito más hacia adelante para poder ir girando. ¿Ok? Vamos. Una más. Vamos con el otro. He, 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 he. Uno más. Muy bien. Ahora vamos a incorporar sin y de pecho. Es decir, un hombro se va adelante y luego el otro. Uno y el otro. Muy, muy relajado. Muy ligero. Delante, atrás. Delante, atrás. Delante, atrás. Súper suave. Delante, atrás. Delante, atrás. Delante, atrás. Delante, atrás. Coge tu shimmy. Rápido. Y ahora vamos a hacer lo mismo que antes. Paso, 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 paso. Cogemos este movimiento y añadimos el shimmy. Ja, ja. Son dos a la vez. Ja, 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 ja. Si te lías mucho, hazlo por separado. Ya te acostumbrarás. Pero al menos intenta un par de veces. Piensa. Delante, atrás. Delante, atrás. Y ahora. Vamos con el otro. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Golpe, golpe. Y shimmy. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Descansa. Relaja. Vamos a bajar un momento. Inhala. Exhala. Bajo. Deja caer el cuello. Relájalo. Coge de tus codos. Y muévete, balanceate de lado a lado. Llevando el peso hacia adelante. Subimos suavemente. Y vamos con el mismo movimiento de cadera, pero esta vez la vamos a hacer de puntillas. Es decir, en media punta. ¿Ok? Entonces va a ser mucho más rápido. Va a ser cuatro tiempos. Si antes era así, ahora va a ser así, ahora va a ser así, ¿ok? Entonces, las dos piernas van a estar de puntillas, la cadera no tienes que olvidar de golpearla. Y va a ir delante y atrás. Delante, atrás. Delante, atrás. Vamos a hacerlo primero en dos tiempos, más suave y luego lo aceleramos, ¿ok? Lo mismo en media punta. Aceleramos. Ya no desplazamos tanto. Pa, pa, pero rápido. Pa, 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 pa. Golpeo, golpeo. Ja. Ja. Descanso. Relajo las piernas. Vamos a subir de puntas y vamos a hacer con el otro. Media punta. Primero dos tiempos. Dos tiempos. Y rápido. Delante, atrás. Delante, atrás. Delante, atrás. Ja, ja. Y vamos a hacer la vuelta completa con este paso. Pam, 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 pam. Giro, 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 giro. Al otro lado. Giro, 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 giro. De nuevo. Pam, pam. Súper relajo. Súper relajo. La postura de la silla. No tenemos la espalda demasiado curvada, el culito hacia afuera, no. Tiene una curva natural. Tampoco estamos así metidos, ¿ok? Simplemente inhalo y llevo las caderas hacia atrás para más o menos intentar como sentarme en una silla. Por ahora vamos a trabajar los brazos. Sobre todo esta parte de atrás va muy bien. Inhalando llevamos las palmas redondas hacia adelante. Exhalando las vamos a llevar extendidas hacia atrás. La palma extendida hacia atrás. Palma redonda. El dorso de la mano. Y exhalo hacia atrás. Vamos allá. Respira. Que salga esa salvaje de dentro de ti. Muy bien. Ahora vamos a, con pasitos pequeñitos, pequeñitos, en el suelo, golpeándolos en media punta. Pasito, 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 pasito. Es decir, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Dejaos relajado, relajada la cadera para que se mueva. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Relaja tu cadera. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Ok? Y nos vamos a ir desde esta postura hacia arriba. Y exhalando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Extendiendo la espalda hacia atrás. ¿Ok? Hacia atrás. Cuando va la cadera hacia atrás tenemos las palmas extendidas delante. Inhalo. Se acercan mis caderas, incluso las llevo un poquito hacia adelante. Con ombligo adentro. Exhalo. Lo llevo hacia atrás. ¿Ok? In. Ex. In. Apreto glúteos aquí. Ex. In. Apreto glúteos. Ex. In. Ex. Esto es un chili. In. Ex. In. In. ¡Uy! Está suena como yo. In. Ex. In. Ex. In. Ex. In. Ex. Giro. In. Ex. Ex. In. Ex. In. Ex. 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 Al otro lado. In. Ex. In. Ex. In. Ex. In. Ex. Relajo. muy bien vamos a combinar estos dos movimientos entonces subiré de puntas y hacemos con cadera 1, 2, 3, 4 y la parte contraria si lo he hecho con esta la contraria se va atrás delante y la misma que al que hemos ido 1, 2, 3, 4 la contraria atrás delante ok son estos dos movimientos fusionados ahora combo empiezo yo empiezo por mi izquierda y 1, 2, 3, 4, fuera 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 pero fuera, relajo, respira, vamos a exhalar un momento, relajar, exhala hacia abajo, relaja tu cabeza, coge tus codos y balanceate de lado a lado, y sube con espalda redondita hacia arriba, muy bien, última combo, va a ser con shimmy de pecho, coge tu shimmy muy suave, hombro delante, atrás, delante, atrás, delante, atrás, suave, suave, respíralo, suave, 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 y ahora rápido, 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 Y ahora, golpeo, atrás, en punta, atrás, golpeo, girando, simi y giro. Cambio, cojo, golpe y simi. Yo sé que es difícil, si no te sale, hazlo por separado, solo simi y solo golpe. Muy bien, relaja tus brazos, relaja tus hombros, estiramos un poquito el cuello. Llevamos la oreja hacia el hombro, colocamos suavemente la palma encima, inhalo, alejo un poquito el brazo. Al otro lado. Muy bien, bueno, yo estoy chorreando, espero que tú también. Vamos a hacer la última combo con todo esto que hemos hecho. Entonces, vamos a empezar suave, solo golpeando cadera delante, atrás, atrás, delante, atrás, delante. Y pa, 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 pa. Con simi vamos a ir girando. Y con dos simis, ¿ok? Uno el de arriba y otro el de pisar. Piso, 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 para girar. Y pa, 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 pa. Simi. No importa el lado al que vayas, simi. Tres, cuatro, dos, tres, cuatro. Simi. Descanso. Vamos a ir estirando y terminando la clase. Abre tus piernas entre sí. Vamos a llevar las caderas de lado a lado, estirando los costados de la cadera. Y vamos lado. Llevamos la espalda atrás, ¿ok? La espalda atrás, el culito no está para afuera. Culito adentro, la espalda atrás. Un, dos, atrás, atrás, atrás. Y inhalo. Abajo. Soltamos la cabeza. Y ahora alternamos las piernas. Si estás aquí, también está bien. Dobla tus rodillas y vamos alternando. Puedes hacerlo aquí arriba, ¿ok? Las manos aquí. Y ir alternando las piernas. Y si eres más flexible, coloca tus manos, cuelga tu espalda. Y vamos con cuatro y cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Un, sentimos estiramiento también un poco en el glúteo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. De uno en uno. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Voy a empezar a bajar, llevo las piernas atrás y me quedo en una plancha alta, los pies, los empeines abajo e inhalando voy a irme hacia un perro boca arriba. Inhalo, aprieto glúteos o cobra si queréis apoyar rodillas. Inhalo, exhalo, perro boca abajo, me empujo, puedo doblar rodillas, lo que me interesa es la espalda, las palmas empujan el suelo y si quieres vas alternando tus piernas. Un, dos, un, dos, un, dos, caminamos hacia adelante y subimos con espalda redondita. Inhalo hacia arriba y cruzo las manos atrás cogiéndome de los brazos así cruzado, abro el pecho, ombligo adentro, pelvis hacia adentro, exhalando me voy hacia un costado sin doblarme hacia adelante, solo el de costado. Inhalo, exhalo, exhalo y soltamos. Si necesitas ahora mismo hacer cualquier movimiento, sientes tensión en cualquier otra parte, muévelo ahora y vamos a dar las gracias para terminar. Inhala profundo, eleva los brazos y lleva las manos a la frente y damos las gracias por el día de hoy, por una nueva oportunidad. Las palmas hacia tu corazón, damos las gracias a este cuerpito por hacer todo lo que ha hecho hoy, por permitirnos danzar y disfrutar de él. E inclinamos la cabeza y damos las gracias al universo, a nuestros ancestros y a los maestros que nos ayudan. Trotamos las manos entre sí, creando una bonita energía y las colocamos encima de los ojos. Inhala profundo por la nariz y exhalas por la boca. Abre suavemente los ojos con una sonrisa en tus labios y una sonrisa en tu corazón. Muchísimas gracias, namasté. Gracias por acompañarme un día más. Cuéntame aquí en los comentarios abajo si te ha gustado esta clase, si te gustaría más clases como esta o prefieres coreografía o así como algo más ancestral para que yo sepa qué es lo que más te gusta. Espero que hayas disfrutado muchísimo de esta clase. Yo estoy como con este fuego interior y la verdad es que me ha subido muchísimo el ánimo y estoy súper activada y motivada. Aquí te dejo también mi cuenta de Instagram, estoy activa todos los días y bueno, te voy a compartir cositas que estoy segura que te van a interesar. Y te mando un abrazo gigante y nos vemos la semana que viene en nuestra próxima clase. Namasté.